Nada pasa por debajo de su radar. En este momento, las noticias más importantes serán calificadas a nuestro estilo. El Mañanero presenta Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Recuerda que Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo llega gracias al Dr. Núñez Santana, ese mismo, el del balón gástrico que puede transformar tu vida. Dale palo en Instagram a sí mismo, arroba dnnnúnezsantana. ¡Lo bueno! Quentin, mira, me contaron, no, en el día de ayer, Dios mío, esto se oye mal. Te oye horrible. En el día de ayer, tú sabes que yo tengo años intentando enviarle gorras, desde aquí, estas gorras, a nuestros oyentes de Estados Unidos. Bueno, pues en el día de ayer yo visité el correo, el correo dominicano. El correo, exacto. Impostón. Impostón. Y me enseñaron una parte de emprendedores que ellos tienen, donde desde aquí envían a Estados Unidos. Irina, ¿te puede gustar eso? Tenemos que ir juntos. Te puede gustar porque desde aquí le envían. Entonces yo voy a hacer una prueba en este video. Usted me va a dejar 10 direcciones de Estados Unidos y yo le voy a enviar la gorra del mañanero. Por eso en el día de ayer publiqué donde yo conseguí una gorra. Digo, una caja. Una caja para poner esta gorra así y llega intacta porque mire que esta gorrita tiene un flow. Pero mira, lo que tú subiste, tú sabes que tú subiste una caja incluso con gorras de los Yankees. Claro. Esa caja cogen seis gorras. Yo tengo un amigo mío. Mi amor, es una. Pero espérate, espérate, porque te tengo una oferta. Es para ayudarte. Yo tengo un amigo mío que tiene una caja de esa con seis gorras. Si tú quieres, cómprame las seis gorras y yo te regalo la caja. Y así tú haces la prueba, ya te lo enseña. Bueno, pues miren, si saben aquí dónde venden las cajas hechas, porque me ofrecieron hacer cajas personalizadas, pero no me da tiempo hacer cajas personalizadas. Es para yo enviar esta gorra así, en una cajita bonita que diga el mañanero, su código postal, su baila. Págame un ticket. ¿Cómo es? Págame el ticket. Yo voy a los 10 y yo se la llevo a la ciudad. Te va jueves cuando vuelves. Y otra cosa. No juegas nueve, porque son 10. Uno por día. Bolívar, me dijeron en el gym que cuando, si es posible, harán gorras y camisetas como de onda gimnasio, onda... Ay, sí. Como drive-fit. Drive-fit es el término, drive-fit. Ay, me suben millones. Me suben millones. No le pongan años. ¿Qué se pongan a sudar? Mañanero, health. Algo así. Perris, me encanta, me encanta. ¿Estamos entrenando? ¿Sudando? No, no, no. No, 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 no. Ya, eso se hizo. No, nosotros hacíamos PST. Güey, nosotros hacíamos botánico. El mañanero, el boli. Ay, ah, bueno, bueno, el no. El cardio con boli. Sí, pero ya lo hacíamos. Sudándonos el mañanero. Lo sábado, lo sábado. Es verdad, con Kelvin. Con Kelvin, sí. Bueno, pues sigan, ya. Lo que tienes que escuchar ahora mismo. Después de lo ocurrido en Salcedo, este domingo, hubieron 18 afectados. Otra vez. Seis de esos afectados están graves y se necesita sangre para esas personas. En primera instancia, O positiva y A positiva. Así que si tú tienes ese tipo de sangre y capacitas para donar, por favor, comunícate con los hospitales. Pascasio Toribio Piantini y hospital Doctor Arturo Grullón. Es de medida urgente y puede salvar vidas. Lo peor de eso, el amigo Ricardo Fortuna, del Ministerio de Interior y Policía, dijo que no tenían permisos los organizadores del carnaval para usar fuegos artificiales. Que si hubiese tenido el permiso, eso va atado a una comunicación con los bomberos de la zona para que estén presentes mientras se usan los fuegos artificiales. Y otra de las cosas más lamentables todavía, porque ayer me escribió alguien muy cercano. Nosotros decimos eco, el país completo conoce la noticia. Los afectados, pero también el dominicano es un ser muy solidario en todos los aspectos. Y está la otra historia de afectados que se quemaron intentando ayudar a quitar los trajes. La mamá de uno de ellos se quemó las dos manos intentando extinguir el fuego de su... Entonces ojalá las autoridades también velen por ese tipo de personas que de forma desprendida y arriesgada se metieron a la candela para salvar la vida de esa gente porque de verdad el que ve las imágenes sabe el impacto que tuvo eso. Dentro de toda esta desgracia y algo muy bueno, y lo comunicó la primera dama, doña Raquel Arbaje, el gobierno y las instituciones pertinentes van a estar a cargo de todo lo que tenga que ver con la salud de estas personas. Y si es necesario trasladarlo a Estados Unidos, también lo harán. O sea que me imagino que irá también a los afectados de casos medios y menores, no solamente a los que están en estado de gravedad. La sorpresa para nadie, para nadie, escuchen esto, dijo nunca. Ariel Henry, que él renuncia. ¿De qué? Mi amor, ¿de qué? Le dijeron cómo, pero más o menos, más o menos. Sí, más o menos, mi amor, pero tú tienes una semana afuera. Dejo botar esa liquidación. No le toca pensión. No le toca pensión. ¿Y a qué? Pero yo le dije a Barbecue que le dé la pensión. Pero que a qué, la gente le decía, pero que a qué tú estás renunciando. A qué tú estás renunciando si tú abandonaste el puerto. Muy lamentable, ojalá, ojalá. Y veo los organismos internacionales poniendo presión para que se reorganice y se armen elecciones. Pero yo creo que antes de las elecciones lo primero que hay que hacer es calmar al pueblo. Tú sabes que en la semana pasada, que aquí en Lo Bueno, Hermano y Lo Feo comentamos eso de que cuando se quería traer para acá, de que aquí no lo aceptaron, por lógica, porque no había por dónde meterlo. Claro. Que la oposición el fin de semana empezó a decir, ya había un acuerdo, y lo violaron, y traicionaron. No, señores. Dijeron, está bien, si es a pasar, pasen por aquí. Pero si ha dejado, a mí no me lo dejen. Claro. Porque Ariel Henry era una bomba de tiempo, señores. Entonces, gracias a Dios, nos salimos de ese problema que no es nuestro. Lo tenemos al lado, pero no es nuestro. Y tenemos muchos años cargando con parte importante de ese problema. Y te digo una cosa, hace falta una persona con mano dura en Haití. Lo que hablábamos ahí afuera, hay momentos neurálgicos y determinantes en los pueblos. Y los derechos humanos, la democracia, todo lo demás, sí, es muy hermoso, pero están creados para países organizados, con educación, que respetan las normas. Exactamente. Aquí hay que poner orden, a la buena o a la mala. Lo malo. ¿Qué pasó? Sabían ustedes que en la ciudad de Nueva York, 1.8 millones de personas son adultos mayores. Wow. Pero lo malo de esto es que para el 2025 se prevé que le van a reducir 36 millones de dólares a los programas que van dirigidos a la tercera edad. Entonces, esto es malo. ¿Tú sabes por qué? Porque de aquí al 2025 tiene que haber aumentado las personas que entren en eso, como 100 mil personas más se estima. Si la ciudad reduce estos programas, muchos viejitos, viejitas, se verán en necesidad extrema. Entonces, eso afecta directamente a los latinos, porque los latinos tienen a los viejitos en sus casas. No lo tienen en home, como los gringos. No lo tienen en home, como los gringos. Es que no somos muy ahí. Exactamente. Entonces, esto va a perjudicar a la comunidad latina grandemente para el 2025. Y lo peor de esto es que ya está, o sea, antes era de que no, que vamos a reducirle a los viejitos. No, no, no. Y eso está corriendo para aprobarse y para que sea un hecho así que le reduzcan 36 millones de dólares a los programas que van dirigidos a los de la tercera edad en New York. Así que, New York, pendientes para cuando hagan vista pública y vaina así. Por eso la queja de los residentes que mientras más le dan a los ilegales, a los delincuentes, al que llega a trancarse en un hotel pagando a 400, a 500 pesos la noche, tienen que darle desayuno, comida, cena, mil dólares mensuales, salud. Ah, porque él viene refugiado. Son delincuentes. El que llega a Nueva York, que quiere trabajar, no es la que se va a trancar en un hotel, nada más vas a buscar la comida y a subir a trancarse. Eso no es verdad. No se la pongan tan fácil al que cruza a nada. Lo malo o lo bueno, o lo bueno, lo esperado, condenan a Johnny Portorreal a cinco años de prisión por estafa a la familia Rosario. ¿Quién le devuelve el dinero a la gente? A mí no me, yo no me siento mal por los Rosarios. Te devolvieron el dinero. Pero espera. Mi molestia, no, 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 ellos no tienen que ver. Ellos no son los mismos. No son los mismos. Esos Rosarios, vayan a bailar de la cooperativa, cuando demos la noticia de la cooperativa, esos Rosarios van ahí. Ay, sí, estoy unido ahí. Le dieron un palo de bien. Ellos no son Rosarios, son del Rosario. Exacto. Lo que pasa es que los hermanos del Rosario. No, no, pero así es, tira, tira, aunque no la peguen. Porque va bien. ¡Bomba! Exacto. Entonces, a mí, los ganchos son para caer. Entonces, no es verdad que va a venir alguien a decirme a mí, los Correas tienen una fortuna de 13 trillones de euros, que son de ustedes, con la pobreza eterna que hemos tenido los Correas, que ahora es que estamos más o menos mejorando. No es verdad que nadie va a venir y me va a quitar mi dinero para buscar 13 trillones. Es sencillo. Hay 13 trillones. Coge tu cuarto, de los 13 trillones, tú coge tu 30. Tú comisionas. Si es algo seguro, coge tu 30 y metemos mano. Entonces, a mí lo que me sorprende es que este tipo engañó a miles y miles y miles de personas que cayeron en el gancho de creer en eso de la herencia. Y le dicen cinco años. Si yo me cojo 30 millones de pesos, señores, yo hago cinco años en este país preso. Pero tú sabes que es lo peor de eso, Correa. Y no vuelve más tú que el mañanero. Jamás. No, tú la sesión de allá. Una sesión. El mañanero desde adentro. Bueno, vale, mira. O sea, hoy el probó de la zona. Mira, tú sabes qué es lo peor de eso. Que no se habla de la devolución del dinero a unos infelices que hipotecaron y vendieron muchas cosas creyendo en él. Y segundo, que cuenta un tiempo que ya él tiene corriendo. Ahí también. Entonces, fácilmente, a mitad de este año él está suelto porque el polvo es la conducta, entonces te rebaja la pena. Una pregunta, pero el que delinque le devuelve el dinero a la víctima. Eso es lo que debería ser. Ojalá y no se lo den el dinero a la víctima. No, aquí se está hablando de eso. Ojalá y no se lo den el dinero a la víctima porque los errores valen dinero. Y es un error de usted, creyendo. No, mami. Es un error de usted cuando diariamente... Por favor, no me pongan en la cámara que estoy herida hoy. Pero... Ah, por lo de espalda el programa. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Gocen off entonces? ¿Quieres tu corte y no quieres que te muque? No, no, esto no es por lo cual. Esto es cierto. ¿Espumante o...? Es una... Es una pena. Ya lo mandé a buscar. Es una pena, pero lamentablemente, señores, los errores se pagan con dinero. Diariamente vemos noticias de este tipo y si usted sigue creyendo en magia por no trabajar, mala de usted. Pero entonces, ¿qué tú le dejas a las viejitas, ancianas que trabajan en casa de familia, que son humildes, que no tienen acceso al internet y que llega alguien a decirle, tu vida va a cambiar y simplemente lo hacen porque no tienen el conocimiento. Eso no se trata de que los errores se pagan con dinero. Eso se trata de que si tú robaste, devuelve lo que te robaste. Y punto. Lo malísimo. Tapones afectan la llegada de pacientes a centros de salud. Ay, sí. Miren una cosa, mi gente querida. Ayer estuve... Miren, esa es la portada. Ahí es verdad. Estuve ayer por la avenida Nacaona y vi una unidad del... India de raza cautiva. Tú te arriesgas, sí. India de raza cautiva. Ah, Nacaona, sí. ¡Ah, Nacaona! ¡Ni, ni, 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 Nacaona! Estuve por la avenida y una unidad de bomberos iba pasando y el tapón que había en la Nacaona fue caótico. Y en la unidad de bomberos que iba a una emergencia, obviamente, la siri de todo eso y no podía moverse. En la Nacaona que tiene cierta anchura. Y ahí Martín Ebrito te dijo, coge por ahí, dobla por ahí. No, no. Tu jefe. Mira, este es el momento para decirte. Te cansa, por favor. Te cansa. Dale, saludo. Yo me imagino que la abuela se levanta. No, somos iguales. ¿Eh? No, iguales. Bueno, y son iguales. Primer teniente, primer teniente. Soy el mismo. Pero este tiene ocho meses y ya es primer teniente y este es 25 años. No, porque aquel trabaja más que él. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Un momentico, no, no. Aquí no hay fajo en esos cuerpos de bomberos. No, no, no. Un momentico. Vamos a proverírselo a ellos. Pero Quayley es un bombero de vocación. Sí, pero ellos no lo saben. No también. Mira, con ese comentario que hace Quayley, por favor, las ambulancias. Va a llegar un momento en que nadie les va a creer. A las 12, cada vez que pitan las 12 y ahí te pongo, usted prende su wow, wow, wow. Y usted no lleva a nadie ahí. A veces se van a recoger, Sandra. A veces, a veces, no siempre. Por mi casa pasa una, todos los días a la misma hora y suena el wow, wow, wow. Ahora tú quieres controlar la ambulancia. Déjame tranquila, nagüero. Que no estoy en ti hoy. Que te piramos la cédula y te deportemos. ¿Qué? Cédula de la mía pesa más de la tuya. Tú estoy ilegal, tú estoy ilegal aquí. Va para la tarde, va para la tarde. O sea, va para la tarde, tú estoy ilegal. Va para la tarde. Mira, tú pa' el bachillerato y tú estoy ilegal. Mira, fresco. La campeona, blanca. Es nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 8-0-9-3-3-3. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 8-0-9-3-3-3-3-4. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 8-0-9-3-3-3-105-7. Llama ahora. Es momento de que tú llames con lo bueno, lo malo y lo feo. Hello, mañanero. Tú eres linda, yo estoy ruling. Hello. Hello. Dale, bueno, malo o feo. Pues malo, malo, malo. Atención, Ministerio de Obras Públicas. Cierran elevados todos los meses. Pero hay elevados que no tienen baranda, como el de la Alcarrizo, el de la Kennedy, que lo pongan. Ahí está. Mañanero, buenos días. Buen día. Dale. Sandra. Sandra, Sandra. Dime, mi amor. Las ambulancias siempre están en emergencia porque tienen que estar en su puesto. Ay, Sandra, ay, Sandra. No, Pablo, no vengas. Mañana voy a traer un video, explícate. Qué boche, Sandra. Esto es guaguero trapando la calle. Mira, Goli. Tú sabes cuándo se va a acabar el trago de la ambulancia. Cuando empiecen a quitarle a todos esos carros que andan en la calle con esa corneta puesta, como que son militares, y para que le oran el paso. Mañanero, buen día. Buen día. Lo malísimo. Oye, los motoristas se han adueñado de los túneles y los elevados. No importa la hora de la que salga que tenga que estar con precaución sisayando para que un motorista no se le traje, usted muestra ya se le hagan. Es verdad. Hay que hacer la campaña, pegarlo para la derecha. ¿Cómo así? Esa es la que yo tengo. ¿Cuál es? Motorista que vi con el túnel, para la derecha me le pego. ¿Cómo así? Lo pego a la pared. No. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Cómo va a ser que un motorista? ¿Qué es lo que está prohibido por el túnel? Yo. ¿Qué es lo que está prohibido? Tú vas a tener que ir al batuto de moco y ponerle a la guagua. Yo me voy por ahí directo. No, marito. A mí se me trayó uno y el tipo normal se para y me dice, loco, fue que lo acabo de lavar con gasoita, rebaloso. Ay, Dios mío. Eso es chistoso. Pégalo para la derecha. El tipo lo cogió en chile. A la pala le hicieron un peladito. Ya. Envía Consuelo. Un padre envía a contraria. Yo lo veo que viene, envía a contraria a todo lo que da. Qué pincel. Y yo freno. Yo por ocho. Él no va a frenar. Y frenó en la puerta trasera izquierda mía con el manubrio del freno en la puerta. Bang. Salió un idiota como siempre. Tú eres rico, Correa, no le pares a eso. Le digo, papá, tú no tienes freno. Me dice, no. Buen día. Ya hay muerte. Ay, Dios mío. Buen día. Buen día, Mayanera. Lo bueno, lo malo, lo feo. Ay, Betty Muriel. Necesitamos que vengan urgente a Villamella, la dije usted. ¿Qué pasó? Yo vivo en la urbanización Paseo del Parque. Atención, Betty. Que queda a tres minutos del puente de Villamella. Y yo tengo veintisiete minutos dentro de mi urbanización porque no puedo salir porque la gente en vía contraria tapa las dos villas. Vamos. Ring, ring, ring. Ah, sí, sí. Aló. Denle tiempo, denle tiempo. Betty, Betty. Está casi ya ahí. Está complicado. Los villamelleros están llamando. Está muy entaponadito. Ayúdame ahí. Ayúdame escribirle. Hello. Lo malísimo. Ay. Oh. Se supone que si el paso de nivel de la Máximo Gómez con veintisiete está cerrado por reparación, ¿no es verdad? Entonces, soltaron para que los conductores cogieran movidas alternas como la Kennedy y la Independencia por abajo. Entonces, si estamos botando ese pedazo para que el tránsito no se complique, entonces no nos cierren la rampa que está casi frente a otro ritmo que sube al elevado. Una pregunta. Dígame. ¿Y por qué si tú estás aquí y tú tienes un número de fuera? ¿Cómo así? Pero bueno, espérate, ¿cómo es? Eso sabrá Dios. Cuidado, cuidado, si es de que eso no lo pullan, me dijeron, me dijo un amigo. No, mira. No, eso no lo pullan. No lo pullan. Me informa. ¿Qué imposible? ¿Tú o el abuelo que tienen su cosita? A José que saque ese cortito. ¡Ey, ey, ey! Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras.